¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo. Vamos a por el voz del carro, ¿vale? Al carro del verdugo. En el vídeo anterior, me han pasado muchas putadas en los últimos 3-4 vídeos. Y... y como pudisteis ver, había palabras que no tenían sentido, decía cosas en los momentos que no eran adecuados. ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve que editar el vídeo después de la voz, porque al ver el vídeo, la voz se había reproducido más tarde que la imagen. Y... intenté... Por ejemplo, en el momento que doy la patada al árbol... ¡Aaah! Hago como... ¡Ay, madre mía que soy de gilipollas! Yo también lo he hecho. Vamos a decir... He dado el golpe en la puerta como vosotros, que en teoría es lo que había dicho. Vamos a por los brujos primero en este boss. Son los más hijos de puta. ¡Uy! ¡Madre mía como me están poniendo! Putos esqueletos de los huevos. Pues eso. Que... ¡Madre mía! Encima me hace crítico el hijo de puta este. Que... Que por culpa de la... No sé... Lo siento por la imagen, porque yo lo he escuchado el vídeo entero y he dicho... ¡Madre mía! ¡Qué cosa más mal hecha! ¿Sabes? Lo siento mucho, que espero que no vuelva a pasar. Espero que en este vídeo no me esté sucediendo. Porque si no me voy a cabrear y... Y muy fuerte. Vamos a por el otro brujo. ¡Uy! Que nos viene el... El carro de los huevos. Y a por el puto brujo. Que el brujo son los primeros que tenemos que matar. Y los esqueletos, pues... Hacer tiempo. ¿Veis? Ahí viene el boss. Y nosotros... Pues haciendo tiempo nos vamos para la... Este... Este resguardo que hay aquí. Y... Y... Y nos volvemos aquí. ¿Veis? Como lo están reviviendo. Acaban la hostia. Y... Y... Va a todos por su casa. Casi me ha enganchado a mí. ¿Dónde está el brujo? Ah, aquí. Hechicero, mejor decirlo. Vale. Hechicero muerto. Ya lo pueden revivir. Como no tengo escudo, no me puedo proteger. Y tengo que ir de banda a banda. Y me están poniendo a caldo. Déjame salir. Déjame salir. Cúrate, 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 cúrate. Me van a matar. Me van a matar. No me puedo curar. No me puedo curar. Me van a venir todos. Estoy... Madre mía, madre mía, madre mía. Me están petando. Me están petando. Cago en la hostia. Ay, vaya petada. Me han pegado. Los esqueletos tan cabrones. No pueden venir, ir solo. Vienen en grupo los maricones. Cago en la hostia. Putos esqueletos. Ahora tenemos que ir a hacer toda la puta vuelta again. Pues sí. Ay, ahora diréis. Los últimos dos vídeos los has comentado. Dos, tres. Creo que tres. Tres o cuatro. Incluso cuatro. Los has comentado un poco raro, ¿no? No las has comentado de la misma manera. Vale, os comento. No me gusta decir mentiras y me gusta siempre ser verdadero con vosotros y deciros que los últimos cuatro vídeos, desgraciadamente, los grabé sin voz. ¿Sabes qué es tener el micrófono? A correr, ¿eh? Eso digo ahora, a correr. No, no estoy jugando. Lo estoy grabando. Aparte, pero tenéis que correr. Porque si no, estaréis diez minutos más para grabar el vídeo. Estaré la hostia más. Y cuidado a caerse. Pues, tenía el micro apagado. Lo siento. Y he tenido que editar los vídeos a voz. ¿Sabes qué es eso? Una puta mierda. Tener que estar cuatro vídeos, veinte minutos, hablando sin jugar. Es lo más asqueroso que se puede hacer, ¿sabes? Vale, a por el puto carro del verdugo. Nos ponemos en una parte. Y a reventar cabezas ya. Vale, 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 vale. Igual, a por los putos brujos. Y resguardándonos en estas zonas. ¡Cámonos, la hostia, quitaros de media, putos esqueletos! Vale, vale, vale. Esta mañana... Bueno, vamos a meternos una puta resina de pino. A ver qué tal nos va. Esta mañana me he levantado. Y me ha llegado un correo en el cual he visto el chico. El cual me dijo que quería que hiciera esta guía. Pues... Me ha dejado cosas claras, ¿vale? Cosas más claras. Las cuales me han gustado mucho, ¿no? Lo siguiente. Ya no va a ser una guía de espadachín. Sino que va a ser una guía de espadachín piromántico. Eso va a ser la puta hostia, ¿sabéis? Va a ser la... ¡Me están poniendo a caldo! Vale. Espadachín piromántico. Pues en el próximo vídeo vamos a tener que ir a la fortaleza perdida. A conseguir la primera mano piromántica. Y empezar a usar hechizos. Va a ser muy guay. Nunca he hecho... Nunca he tenido un personaje solamente piromántico. Y va a ser algo nuevo para mí. Va a ser muy estupendo para mí. Voy a disfrutar, de verdad. A meterme piromancias a muerte. Como el puto bufón Thomas. Y ya podéis ver... Resguardándonos cada vez. Intentando matar los esqueletos a la primera. Lo cual cosa no podemos hacer. ¡Bumba! Ale, eso os pasa por gilipollas. ¿Y el siguiente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El puto hechicero? Cuidadín. Que no sabéis con quién estáis hablando. Espadachínca magia. Míralo, míralo, míralo escondidito. Ay, pequeñito. Ay, ay, que te matan. Y ahora puedes revivir a nadie. Subnormal. Cuidado con el puto boss. ¡Bumba! Vale. Ahora que ya están muertos los dos... Todos los esqueletos y los dos hechiceros. Pues podemos activar esta palanca. Que hará que se baje esta pantalla. Esta barrera. Nos metemos una viscosidad aromática. Y vamos a por el puto boss del carro. ¡Uh! Toman toda la cara. ¿Sabéis lo chungo que es? Intentar pillar la voz al mismo tiempo que la imagen. Intentando hacer los mismos sonidos que hacía. Porque en el vídeo anterior cantaba una puta canción. Con unas rimas. Que yo mismo me quedé asombrado, ¿vale? Y ya no lo puedo volver a hacer porque no me acuerdo de lo que cantaba. A por él. One, two. Y nos vamos porque no va a pegar con la cabeza, con las patas. Cuidado que nos... Que estas cosas, estas oscuridades... Rodar, rodar. En esta vida se tiene que tener un mínimo de alegría, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un mínimo, ¿no? Yo creo que el sin cachondeo en esta vida no sería lo mismo. Y por eso siempre intento hacer el zoom normal. Intentando hacer gracia, aunque no... No de... Ni pizca de gracia, pero... Yo me esfuerzo, ¿vale? Así que si veis que hago el gilipollas, es porque... Intento alegrarle la vida a la gente como me gustaría que me la alegraran a mí si tengo un mal día. Pam, pam. Y otro. No le vas a dar el tercero. Uf, menos mal que no le he dado el tercero. Cuidado con eso que... Que escupe por la boca. Si no fuera tan rara esta mierda, no sería tan seria. Vamos, ¿qué te quedan dos hostias? Sí, ya están más muertos que un micromachine. Y... Otro. Muerto. Carro del verdugo. El boss no es chungo. Los chungos son los putos esqueletos. Eso es lo que me... Fastidia. Vamos a coger cuatro almas que hay por esta puta zona. Vamos a coger la... El objeto, que es una alma también, lo que hay aquí abajo, puede ser. Alma del guerrero valiente. Of course. Y por aquí vamos a ir... A la hoguera de la zona. En esta zona podremos hacer un pacto. Que sería el de hermandad de sangre. Con el cual... Podríamos hacer muchísimo PvP. Muchísimo, muchísimo. Pero como necesitamos un símbolo de rencor que se encuentra en la zona de... Al lado de la alcantarilla. Coño. La alcantarilla, sí. En el fondo de la alcantarilla. ¿Veis? No podemos hablar con él porque necesitamos un símbolo de rencor. Y nada, a ver si lo clavo. En esta de estas todas podéis hacer PvP. Y nada. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde coño vamos? Nada, me estoy despidiendo, de verdad. Es que no me acuerdo qué es lo que hice en este momento. Pues nada, chicos. De verdad que os agradezco todo el apoyo que me estáis dando. Ya casi, casi sois 100 los que me estáis viendo al día a día. Y de verdad que si no fuera por vosotros no haría nada en este mundo. Ya que sé, ya sé que sois poquitos, pero me editáis un montón. Justo aquí abajo os podéis suscribir. Y en el próximo episodio nos vemos. Ya lo grabaré yo con mi propia voz en el mismo momento. Espero que se haya escuchado bien. Así que muchísimas gracias a todos, chicos. Suscribiros, comentad. Y hasta la próxima, chicos.